Hey, tú, sabandija. Hey, tú, sabandija. Despierta insecto de clase baja. Sí, a ti te estoy hablando. Te levantas y te das cuenta que la tóxica de tu novia te estuvo escribiendo y ahora piensa que no le contestas porque le estás poniendo los cuernos. Cuando tú solo te echaste una simple siestecita. Pero sin embargo, la vida miserable que llevas hace que creas que no puedes aspirar a tener una mejor novia. Así que aceptas la relación bien teloyete que estás llevando. Pero por otro lado, estás cansado de estar pendiente de responderle todos los mensajes que tu tóxica te manda por whatsapp. Pero tranquilo, ya llegó para ti el nuevo robot contestador automático de whatsapp. Uy, qué sabrosa noticia. Y muchos ya lo están probando. El robot contestador de whatsapp me ha traído múltiples beneficios. ¿Como cuáles? Explica bien pues animalito. Lo siento, lo siento. ¿Quieres que repita todo de nuevo o lo va a editar en su computadora? Sigue hablando nomás miserable. Ya peor peor, hábleme bonito. Trátenme con respeto por favor. Vuelve a hablar de nuevo animalito y mira la cámara. El robot contestador responde todas las llamadas de mis clientes y de mi novia. Prácticamente me ha resuelto la vida. Ahora tengo muchos clientes satisfechos y mi novia piensa que la amo bastante. Y me ha jugado el cáncer y el COVID-19. Y la vaina me ha crecido 10 centímetros. No me mires a mí. Mira la cámara, Francesito. Esa toma salió bien, ¿verdad? Porque ya no voy a seguir ramando. Ya van como 12 tomas y ustedes me dijeron una hora. Ya van 7 horas en ramación. Pero si el que se equivoca cada rato eres tú, Francesito. Y lo que tiene que hacer para que el robot contestador le cambie la vida es muy sencillo. Soy JoseMatsu, suscríbete a mi canal y sobre todo comparte mis videos en tus redes sociales para poder seguir creando este tipo de contenidos. Para instalarlo es muy fácil, solo haz clic en el enlace que te dejo en la descripción que te va a llevar a mi página josematsu.com y luego haces clic en donde dice instalar aplicación. Y listo, a gozar. La aplicación te pedirá permiso para acceder a las notificaciones. Tú dale que sí nomás. Es importante que cuando vayamos a los tres puntitos a las opciones de ajustes vamos a escoger eliminar las notificaciones. Esto es importante para que la aplicación no te moleste como tú tóxica o tú tóxico. Así que hay que dejarlo deshabilitado. Para empezar a crear las respuestas automáticas vamos a la opción del más. Ahí vamos a indicar si queremos que la coincidencia sea exacta o la coincidencia sea por similitudes. Hay tres opciones que están bloqueadas. Esto es porque es para la versión con pago. Vamos a probar con lo que dice coincidencia exacta. Escribimos un mensaje. Por ejemplo, cuando tu tóxica te diga hola amor. En este caso, cuando te diga eso, ¿cuál va a ser tu respuesta? Vamos a poner una respuesta que se va a generar automáticamente. Por ejemplo, cuando tu respuesta es única, déjalo como uno. De hecho, siempre vamos a marcar una sola respuesta cuando ponemos coincidencia exacta. Una vez que escribimos el mensaje, al costado vamos a ver una etiqueta. Hacemos clic en etiqueta y vamos a ver qué cosa quieres agregar en etiqueta. Por ejemplo, puedes agregar el día de hoy. Son las... Creo que me desocupo en dos horas. Listo. Ahora cuando tu tóxica te manda el mensaje, va a ver que le está respondiendo con la hora actual y va a ver también en qué tiempo te vas a desocupar según el momento en que ella te escribe. Si ella te escribe a las 6, tú dirás que te desocupas a las 8. Si te escribe a las 10, tú dirás que te desocupas a las 12. ¡Qué sabrosito! ¡Qué buen servicio! Cuando activamos la opción pro, podemos indicar que el mensaje no se responda automáticamente, sino que se responda a los 10 segundos, al minuto, a los 5 minutos, a los 30 segundos, etcétera. Para que parezca más natural la respuesta que tú le estás enviando. En el caso del receptor, individuos es para que solamente envíe la respuesta cuando el texto que te enviaron ha sido enviado desde un chat individual de WhatsApp. Si marcas grupos, entonces también va a responder en los grupos donde alguien escriba, en este caso, hola amor. Y si marcas ambos, no importa que te escriban en un grupo o en un chat individual, igual va a responder ambos. En contactos específicos vamos a poner el número exacto con el código nacional de cada teléfono que queremos llamar. Más 51 representa que el número es de Perú. En el Perú todos tienen 9 dígitos. Supongamos que quiero agregar otro número, volvemos a escribir el código del país y luego el número. Pero si yo escribo, por ejemplo, más 51 y le pongo asterisco, quiere decir que no importa qué números tenga, todos los que empiecen con más 51 van a ser autorrespondidos. Y si quieres ignorar algunos números, por ejemplo, aquí puedes poner números de alguna persona que tú no quieres nunca que se le envíe un mensaje automático. La opción pausar regla es muy importante, papá, porque aquí vamos a poder hacer que si alguien te escribe dos veces seguidas, no mandes dos veces el mismo mensaje. Por ejemplo, vamos a poner una pausa de un minuto. Quiere decir que si ahorita te escriben hola amor, automáticamente la aplicación va a responder. Pero si te vuelven a escribir hola amor, la aplicación ya no va a responder lo mismo a esa frase a menos que pase un minuto. Para evitar problemas, pues papá. Y una vez que hemos terminado, marcamos ok. Y listo, ya tenemos nuestra primera respuesta automática. Y así puedes crear muchas respuestas automáticas para cada tipo de conversación. ¡Qué sabrosito! Una vez que tenemos configurado el mensaje, ya podemos recibir mensajes de cualquier otro número. No olvidemos que para optimizar el rendimiento de esta aplicación deberíamos tener el WhatsApp Business en lugar del WhatsApp convencional. Aquí estamos enviando el mensaje y vemos como automáticamente el robot contestador de WhatsApp responde el mensaje por nosotros. Es más, podemos crear una secuencia. Por ejemplo, si alguien te pregunta, hola, ¿está veniendo productos de limpieza? En este caso hay muchas formas de que una persona te diga que quiere comprarte productos de limpieza. Así que poner la coincidencia exacta no va a funcionar. Tendríamos que poner coincidencia de similitud. Eso va a hacer que cuando la oración sea o suene muy parecido, igual le responda. Tal vez diga, hola, ¿vendes productos de limpieza? O de frente, disculpa, ¿vendes productos de limpieza? ¿Estás vendiendo productos de limpieza? Sea como sea, son oraciones muy parecidas y por lo tanto también la va a reconocer. Pero en este caso deberíamos marcar coincidencia de similitud, no coincidencia exacta. Porque si marcamos coincidencia exacta, tendría que leerlo tal como lo he escrito. Y si una letra ha cambiado, ya no va a responder. Vamos a poner, vamos a hacer que la pregunta sea, ¿por cuál está más interesado? Entonces, estás obligando a que la persona te diga mascarillas, alcohol o desinfectante. Si la persona te responde, por ejemplo, mascarillas, después de que tú le has hecho la pregunta, podemos crear otra condición de preguntas para que cuando te diga mascarillas, tú diga, los precios son tantos, tenemos tanto color o en todo caso desea conocer otro producto. Y bueno, también tenemos el patrón de búsqueda experto y el mensaje de bienvenida. Pero eso no lo voy a hacer porque el video me va a quedar bien largo y aparte tengo que pagar una cuenta y estoy bien aguja. Pues el canal recién está creciendo y poco a poco, cuando haya más presupuesto, vamos a poder hacer ejemplos pagando las aplicaciones. ¡Neta me lo jodas! Así que llame ahora, llame Shea. O mejor, Shea no llame, porque... Bueno, llame si quiere, porque igual le va a contestar un robo de contestador. Ya no quiero grabar con ese prepotente. Y tampoco voy a grabar. Llame a Google y de esta explotación. A ver quién te raba a los pinches videos. Pero antes, suscríbete a mi canal y comparte mis videos para poder seguir creando estos contenidos en épocas tan difíciles. Y síguelo en su Instagram y también en TikTok que tiene esa vaina del TikTok. Y recuerden, amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.